¡Muy buenas noches amigos del fútbol y bienvenidos! Como siempre, gracias por acompañarnos, sobre todo hoy en esta jornada en la que, por desgracia, el tiempo no nos acompaña. Lo que ha llovido en las últimas horas aquí en el estadio ha sido impresionante. Las autoridades y el árbitro de este encuentro han estado recorriendo el campo de juego y tras una inspección rigurosa han decidido llevar adelante el encuentro. A la alegría de todos los que están aquí presentes y de ustedes allí en sus casas, así que, señoras y señores, en esta noche pasada por agua y bajo unas condiciones realmente complicadas, que comience la fiesta del fútbol. Las vistas del interior del estadio de Wembley son realmente increíbles. Acá el fútbol siempre se vive de forma especial. A continuación, el himno nacional de Italia. Se me riza la piel cuando escucho el himno nacional. Se me riza la piel cuando escucho el himno nacional. La piel cuando escopó el himno nacional. Se me riza la piel cuando escucho el himno nacional. Tod the washing poner las manos en la muerte. Pero de nuevo, en este momento meny Maine Anthony�이 había la piel cuando escucho el himno nacional. La piel cuando se liberó el himno nacional. La piel cuando escopó el himno nacional. La piel cuandoinstrumental del baile. Alba ir como las traumas. Unaえて la Tamod winners. El Billard Social. ¡Gracias! ¡Estamos listos! ¡Vamos Diego! ¡Vamos! ¡Ya comienza el partido! ¡Bélgica frente a Italia! ¡La juega profunda! ¡Gran corte justo a tiempo! ¡La juega bien hacia adelante! ¡Inmóvil! Es un pase que rompe la defensa Se viene el centro Rechaza la pelota, bien defendido Otra vez mete el balón Saca la pelota y aleja el peligro Abre el juego y lateraliza el ataque Locatelli Gran maniobra, la tiene pegada ¡Me hace vivir el fútbol, claro! Tielemans Se la saca de encima Carrasco Me parece que la clave Más que clave Hay que jugar por afuera, Diego, ¿no? Sí, por eso los extremos Ahora juegan pegados a la raya Y claro, por adentro Está muy complicada la cosa Es que cuando atacan por el medio Los defensores se cierran bien Están compactos Creo que por afuera Van a tener más espacio para desbordar Gran pas a través de la defensa ¡Giorginio! ¡Locatelli! ¡Gran jugada! ¡Y le pega el arco! ¡Pero por favor, amigo! ¡Así no se puede, hermano! ¡Así no! Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir Meunier Meunier Corta bien Espina sola ¡Giorginio! La juega hacia arriba ¡Locatelli! ¡Insignie! ¡Insignie! ¡Bélgica! Todavía no se acercó al arco Así va a ser complicado, muchachos Meunier Me tiró con todo encima Para ganarle la pelota Bien marcado Bien defendido ¡Para el centro! ¡Para el centro! ¡Hazard! ¡Carrasco! ¡Hazard! ¡Carrasco! ¡Hazard! ¡Luca ¡Luca ¡Luca! ¡Eso pareció infracción! ¡El árbitro la cobra! ¡Mertens! ¡Donnarumma! ¡Introordinario Donnarumma! ¡Uma! ¡Luca ¡Luca! Locatelli ¡Qué bien nos vendría un gol En este momento, ¿no? Antes de irse al descanso ¡Está habilitado! ¡Inmóvil! ¡Gol! 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 ¡Brazo! 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 ¡Viva el Fútbol! Esos disparos son una pesadilla para los arqueros Estaba muy tapado Y no pudo reaccionar a tiempo para evitar el gol Alcohol Y presumably Visit карta ¡Viva el Fútbol! ¡Gol! 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 Literal ен ¡Gol! ¡Gol! Sigu gal Sigu en medio Se pone de nuevo en juego el balón Están 1 a 0 ¿Quién otro podía hacer el gol? Es el hombre que marca la diferencia Dielemans Carrasco Insignia Espina sola No va más Final de los 45 iniciales Se ha terminado el primer tiempo Vivimos, sentimos, disfrutamos Unos 45 minutos A puro fútbol, más que interesantes Esto está 1 a 0 Y con un final abierto, amigos del fútbol Quizás el técnico haga algún cambio Para la segunda mitad del equipo No jugó bien Aunque la diferencia sea mínima Está perdiendo justificadamente Así vamos En la segunda mitad del partido Bélgica Todavía tiene 45 minutos por delante Lo peor que puede hacer Es desesperarse Tiene que jugar con paciencia Con intensidad Y con mucha inteligencia Alder Beire Bertonghen Tira un pase largo al vacío Me parece que quiere enganchar por adentro Dielemans Mertens Viene el centro sobre el área Mertens Locatelli Vuelve a ganarla Giorginio Giorginio Chiellini Chiellini La tira lejos de su campo Spina sola Abre muy bien la defensa Abre muy bien la defensa con este pase ¡Qué impacto! ¡Extraordinario arquero! Increíble cómo llegó a sacarla Eso era un gol cantado Eso era un gol cantado Sale el balón Y se viene el cambio nomás El técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota Quizá para romper la defensa por los costados O para aprovechar alguna contra La saca fuerte hacia arriba Abre la defensa con un pase entre líneas Revienta el peligro y la saca violentamente Giorginio Se anticipa Y la aleja del área Hubo un poco de indecisión en ese ataque Y la terminaron perdiendo No pueden llegar al área rival Inmóvile Busca atacar por el lateral ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Lukaku Se la saca de encima Carrasco Bélgica No logra hacerse con la pelota Así se le va a complicar todavía más Dendonker Llegamos a los últimos 15 minutos del partido Dielemans ¿Aguantará? ¡Carrasco! Increíble lo que perdieron ¡Cómo lo perdonaron! Rodó Acaba de diferenciar una tremenda oportunidad Lo dice todo con su mirada Decide abrirla por la derecha Es elogiable que sigan atacando con el mismo ímpetu Que en los primeros minutos Pero cederle la pelota al rival Es una invitación Para que les amarguen el partido Buena pared Tira al centro Al ver que el equipo rival no te lastima A veces te tentasen a arriesgar de más Pero en este tramo del partido Hay que cuidar la pelota Y siguen chocando contra el paredón Así va a ser difícil muchachos El arquero la manda lejos Amigas y amigos del fútbol Se ha terminado el partido El árbitro decide finalizar El partido final del juego No pudieron vulnerar la defensa rival No estuvieron finos en la definición Y perdieron el partido por 1 a 0 La verdad cuesta entender la cantidad de oportunidades que desperdiciaron Insólito Señoras, señores, amigos del fútbol En nombre de todo este equipo Muchas gracias por su compañía Hasta el próximo partido Buenas noches